Comenzamos con la recomendación Bárbaro, película de suspenso, terror, dirigida por Zach Kregor Interpretada por Georgina Campbell, Bill Skarger, Justin Lowe, Matthew Patrick Davies, Richard Bray, James Butler Un joven va a una entrevista de trabajo y encuentra en la casa que alquiló a un hombre Ambos concuerdan con partir la casa Después de la entrevista, Tess encuentra una cueva debajo de la casa Pero no solo eso, hay algo ahí Se queda atrapada en la bodega y su amigo la rescata Ambos ingresan y ahí aparece el personaje de Justin Lowe Personaje despreciable que solo se preocupa por él Bien interpretado por el actor Llega a la casa y se ve atrapado al igual que Tess Ambos intentarán escapar del monstruo Lo bueno, historia original, suspenso bien aplicado Los personajes te interesan, no empatizas pero quiere saber qué pasará después Lo malo, acciones tontas de los personajes para que la trama avance Alquilar una casa en un vecindario abandonado Entrar en una cueva debajo de la casa Lo extraño, quedarte a dormir con un extraño en un vecindario abandonado No es muy lógico, por más que descargar sea el rumbo A la policía parece no interesarle para nada lo que sucede en la casa Al final el monstruo parece una víctima Aún así es recomendable entre tanta película Bárbaro se sostiene, las actuaciones son regulares El suspenso está bien aplicado Por momentos nos recuerda psicosis cuando el personaje muere Para dar el peso a otro personaje Si le recomendamos, comenten que les pareció el monstruo Dejen like si les gustó el video Compartan Eso no sería de gran ayuda Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!